¿Por qué usted perdió las elecciones? No joder conmigo, Tono Tú ahora vienes a decir que yo he perdido Tú sabes que yo no he perdido Esto lo vamos a contar muchas y muchas veces No te lleves de la mierda que hablan por ahí, ¿ok? Yo seré el presidente Que usted perdió porque usted se parece a uno que había aquí A uno que hablaba de la yuca Así que la yuca grande Mira, vamos a dejar esta vaina Que tú lo que quieres es joder conmigo Ya me di cuenta Yo además, yo no tengo yuca grande Yo tengo una yuca chiquita, todo el mundo lo sabe Así que no jodas, ¿ok? Me voy, vete, 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 coño Sí, vete Es tono Es tono Es tono El mismo tono Es tono Es tono El mismo tono ¡Gracias!